qué tal amigos qué tal bienvenidos bienvenidos a este vídeo de información porque miras que son la 1 50 de la noche estaba haciendo cosas y digo miras que han salido informaciones y tengo que explicarlo situación el ir por la pérdida 2 a 1 ante el tottenham ante un partido en el que no le quitó medio del tottenham y más allá de las expulsiones de la doble amaria por cartichón y de la de goyota y demás la situación es que el vídeo es para explicar lo que ha sucedido con este por anulado a luis díaz de manera incomprensible y admitido por los propios árbitros por error por error estamos en 2023 con el bar desde hace años y me estás diciendo que te has equivocado a la hora de anular este gol como te puedes equivocar con esto como cojones puedes equivocar dicho claramente y vamos a hablar vamos a hablar porque ha habido comunicado y ha habido cositas ha habido cositas y vamos a ver ahora mismo este gol era con 0-0 marcador minuto 33 de partido más o menos el hirpo ya está con un hombre menos por la expulsión de cartí jones y hay este gol marca luis díaz mete para adentro y el árbitro lo anula nos enseñan brevemente esta imagen en la televisión pero no hay líneas no se vuelve a revisar el árbitro no va a verlo y dices hostia vale anulado tal luis díaz no aceleró el gol ya sea para el mediocampo y vemos la imagen y decimos hostia espérate que esto no es fuera de juego eh pasan unos segundos y sigue el partido como que sigue el partido como puedes hacer esto es un tottenham liverpool es un tottenham liverpool pero amigos quién era el árbitro pues era simon hooper amigos el árbitro que en la primera jornada en la primera jornada no dio penalti a los wolves en el último minuto partió que iba ganando el man united si no me recuerdo mal por un penalti clamoroso de onana sobre kalasic y finalmente el united ganó 1-0 ese árbitro fue el que no pitó ese penalti clamoroso de onana a kalisic para los wolves que podría haber supuesto el 1-1 bien ese árbitro después viendo las imágenes ese árbitro y él y el responsable del bar no pitaron en la siguiente jornada a modo de castigo vale le castigas vale un error que haces le das el premio en la jornada 7 de un tottenham liverpool jugando es el liderato porque el liverpool si ganaba hoy después de perder el city 2-1 contra los wolves si ganaba el liverpool se ponía líder de la premier líder de la premier se ponía liverpool si ganaba hoy fijaos como estaba como estamos hace un año como estamos ahora pues bien a este árbitro le dan el tottenham liverpool que ha pasado pues esto de aquí la situación no pitan gol y se la pela se la pela les da igual hacen este error y les da igual podría haber cambiado el partido sí puede haber sido que el partido acabará 4-1 sí claro que sí porque meto 30 de partido queda una hora por delante pero ostras con 0-0 con un hombre menos el liverpool metes este gol oye atrás y a pelear y a combatir y a sacar agua del barco pues no no tienen el gol como por una situación así no vas a pero preguntas no no te aseguras de que esto esté bien pitado pues bien se ha revelado que el error decimos cuber fue por tema de comunicación estamos en 2023 no no es 1930 esto los juegos de caballeros amigos no es la serie esa de cómo se inventó el fútbol no 2023 en el partido el asistente levantó la bandera entonces el el bar darren england chequeó pensando en el campo marcaron gol señalaron gol y les dijo check complete y en el campo pensaron que fue correcto el offside de correcto el forejo es decir arriba se pensaron una cosa y abajo otra pero tío que no habláis o que no habláis o que es la puta primer league no es la liga de bulgaria para que no se me enfade nadie por favor eh por favor es que yo me voy a quejar en catalán porque es como como salen no puede ser en 2023 hasta siguiente que esta manera no puede ser no puede ser que me estás diciendo que en el bar chequean la jugada y en el campo se piensa que marcan gol arriba dice check complete y abajo piensan a vale por el juego pues por el juego no me jodas no me jodas el error humano como dicen fue el equipo del bar que no identificó que se marcó que se marcó en el campo los líneas se pintaron las líneas se pintaron y no había fuera de lugar que encima en las imágenes que no enseñaron no había fuera de juego es decir no es que mira hay fuera de juego pero no 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 hay fuera de juego dicho por los árbitros falló el entendimiento de saber que se marcó en el campo y que se revisó el juego hace años que las premios están diciendo por un punto por dos por tres puntos y hoy con 0-0 metes este gol 0-1 con un hombre menos y te lo anulan minuto después te marca jamming son luego remas y remas y empatas y te marcan en el último segundo con un gol en propia portería ya que qué puedes hacer esos son héroes los del liberpool hoy esta temporada estoy convencido de que este equipo va a pelear hasta el final convencidísimo de después de lo de hoy este equipo va a pelear como jabatos hasta el final pero verá es que el vídeo es para enseñar realmente y esto le ha pasado al liberpool y claro la gente dirá no ya están llorando no sé qué es que no es llorar porque no se afecta a nosotros es que esto le puede pasar al totten a la semana que viene le puede pasar al city le puede pasar al luton bueno al city no sé si le pasará pero me refiero nos estamos dando cuenta de que están diciendo que aceptan el error que se han equivocado y no pasa nada no pasa nada coño que se repita el partido no se va a repetir el partido pero me refiero con qué facilidad dicen ah bueno es que no nos hemos entendido eh perdón tío es que no nos he entendido eh chill tranqui tranqui va o pasa arriba pasa pasa no nos hemos entendido qué gracia eh un sábado seis y media yo estaba pensando ya en salir no 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 me he entendido tú con el árbitro fíjate tú fíjate tú no me he entendido con el árbitro y voy a pitar gol el otro fuera de juego entra una cosa y otra mira no me jodas tío de verdad tío es que aceptan el error o sea literalmente los árbitros están reconociendo que le han robado un gol al liverpool los árbitros reconocen que le han robado un gol al liverpool lo cual la pgm o el que es como el comité de árbitros básicamente es consciente de un error humano durante el tottenham liverpool el gol de luis díaz fue anulado por fuera de juego por los árbitros del campo esto es un claro y obvio error que se debió haber marcado gol y que y ahora que nos dais el gol y sacamos 2 a 2 jugamos otra vez a partir de ese minuto o callamos y tragamos y a la semana que viene otra otra fiesta es que no me gusta hablar de los árbitros pero creo que cuando hablamos de una cosa así me sale de dentro todo me sale dentro todo en el comunicado además añaden la intervención del bar falló el organismo investigará las circunstancias por las que se dio este error inmediatamente el comité de árbitros informó al héroe sobre este error ya y qué hace el héroe se coge el comunicado se lo come y lo caga o se caga encima directamente me gustaría que literalmente le hubieran dado el árbitro fuera con este comunicado y se lo diera club a ver qué haría club nada porque ya sabe club ya está está muy entrenado club ya porque sabe que con cualquier cosa que hace le sancionarán recordemos y a banda y que le sancionaron con un partido además de la expulsión contra el newcastle por decir es una broma más 100.000 libras rejames al final no sé cómo ha quedado el tema pero también estaba siendo objeto de quizá sanción no sé cómo acabó el tema no sé si al final sancionó o no pero banda que sí que la sancionaron y yo rendo sobre el comunicado dice que es una situación similar una situación similar ocurrió esta temporada entre los gols y el man united esa que hemos dicho los gols obtuvieron los puntos no importó viene a decir básicamente que qué haces con esta declaración del árbitro ahora me devuelves los puntos no entonces no sirve de nada esto dice que no vamos a tener los puntos por este comunicado no ayuda nadie espera decisiones correctas al cien por cien pero pensamos que el bar haría las cosas más fáciles no cambió el partido lo que sucedió cambió el partido y por ejemplo de reacciones tras los sucedidos tras lo sucedido nacho gonzález que estaba comentando el partido de la media inglesa decía que echó mucho de menos la época en la que la primer league tiraba siempre en directo las líneas en fuera de juego en cada jugada revisada el gol anulado al liverpool y la ausencia de imágenes que lo justifiquen es una falta inexplicable al mínimo de transparencia exigible tal cual decía a nacho gonzález sobre esto y que de hecho en alguna de las no se sean respuestas una cosa que que había dicho es que es que él no acaba de entender aquí que desde la cabina también ha sido incómodo para ellos para los que marraban el partido porque no había visto un error tan grave del bar nunca en la premier nacho gonzález que el primer league sabe un rato nunca antes ha visto un error tan grande del bar en la premier no lleva tantos años en el bar pero ya lleva unos cuantos un error gravísimo que desacredita una competición que quiere presumir de ser la mejor también reacciones van dyke estoy perdiendo la fe es difícil decirlo pero estoy perdiendo la fe en el bar el bar debería ser claro y obvio con todo lo que deciden vi el fuera de juego y no hay líneas es extraño no sé quién estaba a cargo del bar y decidió eso dice visil van dyke además añadía también que nunca he visto un partido más injusto nunca he visto un partido más injusto al medio tiempo vimos el gol en el móvil lo vemos en twitter en instagram y veía pero si no es fuera de juego trazaron las líneas mal o que no había líneas ni las enseñaron porque no porque no nos entendimos el del bar y yo perdona nunca había estado más orgulloso de mi equipo como hoy cada uno de mis jugadores es un hombre de batalla fijaos la cara de matip que se quería morir el pobre es una faena el gol obviamente un punto obvio ha sido mejor que ninguno vale pero bueno hay que valorar también el trabajo de hecho esta gente y estoy muy contento con el equipo muy contento fastidiado por el resultado obviamente no soy imbécil pero no les puedes acusar nada dio nada si hablo o expreso mi opinión sobre el partido me saldría muy caro venía a decir que para ti es gracioso pero para mí es caro no además también álvaro de grado en periodista dice que sobre el comunicado del árbitro que se reconoce que se posee un error humano sin significativo durante el gol entre el doctor amigo y el hierbol el gol de lucididad anulado fue por fuera de juego por parte del equipo arbitral en el campo esto fue un error práctico claro y obvio que debería haber resultado en que el gol se concediera sin embargo el bar no intervino y les da igual y les da igual el urbanismo arbitral ha confirmado que el bar pensó que el gol de luís 10 se había dado como válido así que cuando avisó dijo check complete se basó en esa suposición en la de que se pensaban que el árbitro había dado gol no y el de arriba dicen vale complete que sí estás de acuerdos de hacer lo cierto es gol es decir el bar sí que vio que está en posición legal pero que se dio es que el gol que se había anulado por lo que el mensaje del bar de check complete interpretaron desde el césped que habían confirmado que era fuera de juego ratificando su decisión errónea vale esto es absoluta coña porque cuando el árbitro sigue da vale continúen desde arriba no le dicen oye oye que es gol que es gol no 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 dejes seguir es gol qué pasa que desde arriba oye que cumplir vale chao no deben haber hecho esto y vuelven al descanso con la con la birra y bien hostia no había marco el liverpool bueno da igual debe haber sido así no debe haber sido así porque si no yo no entiendo si no yo no entiendo y para ver un poco de contexto de todo hace dos par de temporadas a que les vuelo no le expulsaron por esta jugada sobre henderson en la que pisa el balón le resbala y acaba dando en la pierna derecha de henderson la todo es este frame y dices roja clara no expulsaron porque en ese momento todo el mundo estuvo de acuerdo que fue una mala jugada no una mala fortuna yo te voy a decir que la fusión de cartil jones para dejar un poco del gol de luis díaz puedo entender que se expulse obviamente pero también en ese minuto y viendo que él a él le resbala el pie hombre puede llegar a dar un poco de duda no de si es si realmente le puedes expulsar por eso pero bueno ya te digo que la expulsión de cartil jones para mí tampoco es obvio que había el partido pero para mí no creo que no es algo tan claro como lo del gol obviamente hoy también creo que hay que analizar siendo un poco el timeline de de coque que es también el señor del irpul que ha estado muy bien gómez hasta muy bien gómez y y matip también ha estado ha estado bien así que tiene un golpe muy duro al final decía club que para ti es gracioso para mí es caro sobre cuando se le preguntaban por el porro del gol y es que claro si lo que van a hacer es sancionar a club por decir lo que piensa vamos a seguir igual amigos vamos a seguir igual fíjate en las televisiones poniendo las líneas ellos porque la premier league no era capaz de poner las líneas no era capaz de poner las líneas dar buen uñas en instagram contra todo y contra todos como postuló en el título del vídeo anterior en vene sports en vene sports tienen claro que no es fuera de juego el último like de sala en su cuenta personal de twitter es la prueba de que el arbitraje está en inglaterra está desde hace dos años por los suelos y algún iluminado pensó que freaking Howard webb iba a reconducir esto es perpéntico todo y es que esto es muy grave el comunicado del del comité de árbitros porque dice que yo imaginaba que iban a tirar de clásico de ha habido un fallo técnico así que prevalece la primera decisión en el campo que formular el gol pero es que resulta que no existe ningún error técnico es decir que que no se han entendido y la cuesta realmente párate párate a pensar vale en error no nos hemos comunicado bien pero cuando el de arriba ve que el árbitro sigue coño no le puede pasar oye ha quedado claro que es gol digo yo digo yo lo que tiene que hacer el lírculo es literalmente dejar de tragar como institución ni aceptar disculpas ni hostias nada 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 y es que me parece tremendo que durante todo el partido no hayan enseñado las imágenes tío que iban a evidenciar durante el partido que se habían equivocado o pues sí pues hazlo pues hazlo pues hazlo y es que recordemos esto también el codazo del árbitro a roberson 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 tuvo que callar tuvo que hacer como que no pasaba nada y el ave y hacer como que bueno había sido algo fortuito con el árbitro el árbitro los árbitros protegidos sinceramente así queda la primer después de esto para el cuarto a cuatro puntos del city ya cuatro puntos a cuatro puntos o dos perdón ya 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 me está haciendo la la olla tú bueno por nada siete queda mucho pero sólo el vídeo para explicar un poco el bueno el comunicado que ha sacado el comité de árbitros y el por qué por qué no se dio el gol a luis díaz porque son inútiles básicamente uno pensó una cosa otro pensó otra seguimos para adelante y luego nadie se quiere hacer responsable pues nada tú amigos a dar un like suscribiros para más y nos vemos en el próximo vídeo que vaya bien amigas gracias a todos dale un like por favor un like vale